Bienvenidos a un nuevo video. CITEA, Sistema Teleeducativo Argentino. ¿Por qué no te vas un poquito a la coña? A principios de los años 90, a unos genios se les ocurrió la mejor idea del mundo. Que fue de crear propagandas concientizadoras. En contra de las drogas, el alcohol, entre otras. Primero que nada, quiero aclarar que este canal no va a tomar ese rumbo de los tops. Te lo hago simplemente como para tomar un envión hasta que salga el próximo video. Sin más, comencemos. Arrancamos tranqui, con una campaña contra el cólera. Pero el puesto es tranqui, no por la campaña en sí, sino por quién protagoniza la campaña contra el cólera. Una joven promesa. ¡Larry de Clay! Al cólera le ganamos una batalla, pero la guerra continúa. Si tiene letrina, desinfecte el piso diariamente con lavandina diluida en agua. Evitando que ese agua caiga dentro del pozo. Y así lo inutilice. Para esto, mezcle media taza chica de lavandina concentrada en 10 litros de agua. Es importante recordar que debe ser preparada en el mismo momento de usarse. Y también es importante que no hay que tomarla. Los papeles de uso higiénico deben ser siempre arrojados dentro de las letrinas y nunca en tachos o baldes. Y recuerden, en caso de diarrea, consulte con urgencia al médico. Al cólera, entre todos, podemos derrotarlo. Tenemos a la legendaria voz de Citea, Pelusa Suero. En el corto, El Profesor. Para aquellos que no lo saben, Pelusa Suero sería nuestro Humberto Vélez. Fue la voz de muchos de los personajes de García Ferrer. Como Larguerucho, El Profesor Neurus. La voz del Tigre Tony, entre otros. Con el verde, pase. Con el amarillo, precaución. Con el rojo, pare, deténgase, frene. El automóvil debe frenar. Quite la patita del acelerador. ¿Me entendió? Lo decimos así porque todavía hay gente que necesita este tipo de explicaciones. Acá ya vamos subiendo un poquito más el tono de lo perturbadoril. ¡Ay, qué linda, criaturita! El 80% de los accidentes infantiles se produce en el hogar. Para los grandes, son pequeños descuidos. Para los niños, grandes riesgos. Citea, Sistema Teleeducativo Argentino. Queda claro que el miedo era uno de los puntos fuertes que tenía Citea. En el puesto número 2, ya nos vamos un poquito al joraca. Sobre todo porque no solo jugaban con la sugestión, sino que también la música jugaba un rol fundamental. Es así como pasamos la siguiente campaña contra el alcoholismo en este corto llamado Desaparición. Desaparición El exceso de alcohol es un trago amargo. ¡Naaa! ¿Pero qué frase? No, 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 para, para. Si bien es cierto que el puesto número 1 está más cantado que el feliz cumpleaños, si tenés entre 30 o 40, seguro que algún tipo de trauma te habrá generado la siguiente publicidad. La CIA La CIA La CIA La CIA Estas son las dos caras de un mismo problema. Cuando tomás alcohol en exceso, el alcohol te toma a vos. Sistema Teleeducativo Argentina. ¿Qué? Encima ganó un premio este corto, la co... Premio Santa Clara de Asís, de 1991. Pero, ¿quién carajo? Estamos todos locos, estamos. Claramente este premio lo otorgaba una secta satánica, ¿no? ¿Qué hijo de puta? ¿Quién no tiene una anécdota con esta propaganda? Déjenme en la caja de comentarios si les pasó lo mismo que a mí, que una vuelta mi vieja y mi viejo se fueron a comprar un pollo a un parripollo. Que era muy común esto en los años 90. Parripollo y canchas de pádel y luego videoclubs. Yo con 7 años me quise hacer el pistola y les dije, no, 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 yo me quedo, vayan ustedes a buscar la cena. Y hasta el día de hoy me quiero cortar la cho... Yo estaba tranquilo mirando algo en la tele y de repente, la concha de mi hermana apareció esta propaganda. Les recomiendo que vayan al canal Archivo Histórico, ahí están la mayoría de los cortos de Citea. Espero que les haya gustado este top. Espero que hayan podido superar el pánico, el terror, el horror a la máscara esta de Citea. Recuerden suscribirse al canal si es que no están suscriptos todavía. Activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales. Les pido que por favor compartan el video ya que eso me ayudaría un montón. Y si no lo hacen por mí, háganlo por Gardel, por el tango. Nosotros los argentinos les dimos el tango. Y después de hacer todo eso, háganle caso a mi abuela Petrona. Nos vemos en el próximo video. Suscribite al canal y anda a contarle a tus amigos y amigas. Punto.